El libro de los muertos Uno de los textos más emblemáticos y complejos de la civilización egipcia, es mucho más que un simple conjunto de fórmulas funerarias. Este libro, intrincadamente elaborado a lo largo de milenios, captura la esencia de la espiritualidad y las creencias sobre la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. En su forma más pura, es una guía para la transición entre la vida terrenal y la eternidad, un sendero de conocimiento que el difunto debería recorrer para alcanzar el renacimiento en el reino de los dioses. Los primeros indicios de este compendio de textos se encuentran en los antiguos textos de las pirámides, inscripciones funerarias talladas en las tumbas de los faraones durante el reino antiguo alrededor del 2400 a.C. Estas inscripciones, ubicadas en las cámaras funerarias, servían para asegurar que los monarcas tuvieran un pasaje seguro hacia la otra vida. A medida que el tiempo avanzaba, estas fórmulas se diversificaron, extendiéndose a los nobles y ciudadanos acomodados del reino medio, culminando en los textos de los sarcófagos, escritos en los ataúdes de las clases privilegiadas. El libro de los muertos, que surge principalmente durante el imperio nuevo, es el heredero de estas tradiciones funerarias. Sin embargo, lo que lo distingue de sus predecesores es su accesibilidad. Ya no se limitaba exclusivamente a la realeza o la élite. Con el tiempo, cualquier egipcio que pudiera permitirse los servicios de un escriba habilidoso, podía obtener una copia personalizada. En estos papiros cuidadosamente ilustrados, los encantamientos y oraciones no solo protegían al difunto, sino que también garantizaban su viaje por el inframundo. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un fin, sino una transición. El alma debía atravesar el Duat, una especie de inframundo repleto de desafíos y seres sobrenaturales. Este lugar caótico y misterioso albergaba criaturas peligrosas, dioses vengativos y pruebas que solo los más justos podían superar. El difunto, armado con los hechizos y fórmulas del Libro de los Muertos, debía enfrentarse a estas pruebas para demostrar su dignidad y merecimiento. En el Duat, los desafíos no eran meramente físicos. El alma debía navegar por un mundo lleno de trampas psicológicas y espirituales, enfrentándose a los terrores del más allá y la incertidumbre de la existencia. En este sentido, el Libro de los Muertos no era solo un texto de protección, sino también una representación profunda de la creencia egipcia en la capacidad del alma para superar las pruebas mediante el conocimiento y la devoción. El momento culminante de esta travesía llega en el Salón de Matt, donde el difunto es llevado ante Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Aquí tiene lugar el juicio final, conocido como el Pesaje del Corazón. Este rito, crucial en el proceso de alcanzar la vida eterna, se describe de manera detallada en uno de los hechizos más importantes del libro, el Hechizo 125. En este juicio, el corazón del difunto, considerado el asiento de las emociones, pensamientos y acciones, se coloca en una balanza. En el otro lado, se encuentra la pluma de Matt, un símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma, indicaba que había vivido una vida justa y honorable, permitiéndole acceder a los campos de Haru, el paraíso egipcio. Sin embargo, si el corazón era más pesado, significaba que estaba cargado de pecado, lo que condenaba al difunto a ser devorado por Amit, un monstruo que encarnaba el castigo final. El Hechizo 125 no es solo un relato del juicio, sino una declaración de inocencia. El difunto debía recitar una lista de negaciones ante los 42 jueces, dioses menores que representaban las diferentes leyes morales de la vida. Entre las declaraciones más comunes se encuentran No he matado, no he robado, no he causado dolor. Estas negaciones no eran solo una defensa, sino un reflejo de la ética egipcia que valoraba la justicia, el respeto y la verdad como pilares fundamentales de la vida. En la cosmología egipcia, la palabra poseía un poder inmenso. No se trataba solo de un medio de comunicación, sino de una herramienta mágica capaz de influir en el mundo real y espiritual. El libro de los muertos, en esencia, es una recopilación de palabras mágicas. Los encantamientos no eran simples oraciones, sino fórmulas que otorgaban al difunto la capacidad de dominar los elementos del inframundo, invocar deidades y protegerse de los peligros. Cada hechizo tenía un propósito específico. Algunos servían para evitar que el difunto fuera atrapado por las aguas del inframundo. Otros para asegurarse de que no perdiera la capacidad de hablar o respirar. Otros más permitían que el difunto se transformara en un pájaro o en una flor de loto, símbolos de resurrección y vida eterna. Este uso mágico del lenguaje subraya la profunda conexión entre el poder espiritual y la palabra escrita en el antiguo Egipto. El objetivo final del libro de los muertos era que el difunto saliera al día. Este término, que da nombre al texto en su idioma original, encapsula el ideal de la resurrección. La muerte no era vista como un estado perpetuo de oscuridad, sino como un paso hacia la luz. Si el alma lograba superar las pruebas del Doat, era recibida en los campos de Larú, donde viviría una existencia eterna y pacífica, rodeada de sus seres queridos y protegida por los dioses. Los campos eran descritos como un lugar de abundancia, donde el difunto trabajaba de manera simbólica, pero sin el sufrimiento y las penalidades de la vida terrenal. Este paraíso agrícola, en contraste con la aridez del desierto circundante de Egipto, era la máxima recompensa para quienes lograban atravesar el inframundo. En este lugar, la vida continuaba en armonía, reflejando el equilibrio que los egipcios buscaban tanto en la vida como en la muerte. A lo largo de los siglos, el Libro de los Muertos ha sido objeto de fascinación y estudio, no solo por su valor religioso y cultural, sino también por la luz que arroja sobre las creencias y prácticas de una civilización que, a pesar del tiempo, sigue despertando admiración. Este texto no solo habla de la muerte, sino también de la vida, la moral y el poder del conocimiento. En él se entrelazan la espiritualidad, la ética y la magia, formando una guía atemporal para la trascendencia. El Libro de los Muertos representa el anhelo humano de trascender la muerte y alcanzar la inmortalidad. En cada hechizo, en cada fórmula, se encuentra la esperanza de una vida terrenal más allá de los confines del mundo terrenal, un destino en el que el alma, purificada y justa, pueda encontrar la paz definitiva en el reino de los dioses.